¿Qué pasa si te mueves el culillo? Te fijas de cómo mueven el culillo, eh A ver ¿Ya está? ¿No termino? Oh, no me digas que ya termino Vale Va, 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 va Sobre todo el último movimiento Va, va, va Me pido un grupo de estos yo para reyes A ver si me lo trae, pero igual Vestidos igual, eh Con menos ropa mejor Mamora, no la había visto yo esta No, no Gracias.